Y continúa en la capital de Guatemala el éxodo de decenas de familias que ocupaban unos terrenos que por orden judicial tuvieron que desalojar. La gran mayoría de estas familias dicen no tener a dónde ir, siguen en el sitio vigilados por un fuerte contingente policial. Centenares de familias permanecen aún en lo que quedó de sus viviendas, tras desmantelarlas por presión de casi mil agentes policiales... ...que tenían la orden de actuar para desalojar este sector en la capital de Guatemala. Y aunque no se utilizó la fuerza, los pobladores se sienten acosados. Un juego psicológico, un juego de miedo hacia los habitantes que todavía nos quedamos acá en esta área. Y la mayoría de vecinos que también vinieron y desarmaron sus humildes viviendas. Hemos recibido visitas internas del dispositivo de seguridad. Algunos, como el caso de esta mujer y sus ocho hijos, pasó todo un día desmantelando su precaria vivienda. Los pequeños durmieron a la intemperie y ella asegura que nunca se imaginó que el gobierno utilizara un fuerte contingente policial para obligarlos a salir. Hemos estado bien cansados también para desarmar todo este. Para nosotros ha sido muy duro este. La desmantelación de viviendas se dio tras una orden judicial que exigía abandonar estos terrenos, los cuales son propiedad del Estado de Guatemala. Los pobladores afirman que deseaban negociar la compra de la tierra, lo cual nunca avanzó, pues los acusaron de usurpadores. Ahora dicen permanecerán en Carpas, aunque sea en la vía pública. Somos 160 familias. ¿A dónde nos vamos a quedar? Nos quedamos en el periférico. ¿Qué va a hacer la policía? Sacarnos. ¿Por qué ahorita que ellos están parando el tráfico? Ahí sí todo está normal. Por ahora acá no han recibido acompañamiento de alguna autoridad estatal que les indique dónde puedan vivir en las próximas horas. La gran mayoría dice no tener para pagar un alquiler o comprar un terreno. En un país donde según la ONU el 72% de su población vive en condiciones de pobreza. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.